¡Dios mío! Esta comida está regenerando el páncreas de los diabéticos. Como primer ingrediente, tomaremos una calabaza. Esto para retirar sus semillas de ambas partes y colocar en la bandeja de hornear. Que, por cierto, tienes que poner papel de hornear. Asimismo, colocaremos dos zanahorias previamente quitadas, su cáscara o piel. Necesitamos picar en pedazos una cebolla morada y agregar en los espacios que tiene la calabaza. En la otra parte de la calabaza, pondremos los tomates cherries, entre 5 a 7 unidades. Se necesita retirar la parte mínima de dos cabezas de ajo, para luego añadir la bandeja de hornear. Ya luego espolvoreamos con hierbas aromáticas. Vamos a rociar todos los ingredientes con un poquito de aceite de oliva. Entonces llevaremos al horno a 200 grados centígrados durante 60 minutos. Mientras se cocina, prendemos el fuego para colocar un litro de agua a hervir para el caldo. Vamos a picar una pimienta en trocitos pequeños y echar en la olla. Siguiente ingrediente. Media raíz de apio. Opcional, según tu gusto. Comenzaremos a picar con mucho cuidado y llevaremos a agregar en nuestra olla. Asimismo, rebanaremos una zanahoria y colocaremos junto a los demás ingredientes. Siguiente ingrediente. Picaremos una cebolla blanca en cuatro partes iguales para añadir en la olla. Vamos a ocupar dos hojitas de laurel seco. De la misma forma echaremos una cucharita de sal y mientras, ya ha rompido en hervor. Ya se cumplió el tiempo necesario para que nuestras verduras queden doraditas. Vamos a retirar del horno. Todos los ingredientes echaremos en un recipiente. De la misma forma, las cabezas de ajo presionando con nuestras manos. Además de las dos zanahorias y las calabazas, cortaremos en rebanadas. Después, iremos retirando su pulpa de la cáscara y finalmente agregaremos en el recipiente toda la pulpa de la calabaza horneada. Miren, ya nuestras verduras están hirviendo. Nos queda retirar del fuego para poder filtrar y retirar el caldo de verduras. Siguiente paso. Echaremos el caldo de verduras en toda la pulpa de calabaza que tenemos en el recipiente. La calabaza es rica en vitaminas y minerales, incluyendo vitamina A, vitamina C, potasio y magnesio, importantes para la salud general del cuerpo, incluyendo el funcionamiento adecuado del páncreas. Junto al puré de calabaza, añadiremos 200 mililitros de nata. La nata contiene proteínas de alta calidad, importantes para la reparación y regeneración de los tejidos en el cuerpo, incluido nuestro páncreas. Mezclamos y retiramos del fuego. Siguiente paso. Pondremos en una sartén en el fuego para freír semillas de calabaza, hasta que estén doraditas, es decir, por dos minutos. Ahora necesitamos rallar queso para colocar en las rebanadas de pan integral y enseguida untaremos con mantequilla de sésamo. Pondremos de igual manera freír en la sartén hasta que estén doraditos por ambos lados, así como lo están viendo. Partiremos en porciones. Ya podemos servir esta crema de calabaza en nuestro plato, para luego esparcir las semillas doraditas de calabaza. Solo picaremos un poquito de hojas de perejil para colocar en toda nuestra deliciosa crema. Opcional, puedes añadir poquito de pimienta negra y chorritos de aceite de oliva. Ya podemos comer y sobre todo, tendremos nuestro páncreas como nuevo.